¿Qué onda? Yo soy el Proctor Musical y ¿qué crees que estás en el video adecuado? Si quieres un plugin hermoso, un plugin chulo, lo más nuevo que tiene Waves, todos aman a Waves, todos amamos esta marca y más que se sigue actualizando y nos viene trayendo cosas nuevas. Así que te vengo a hablar de la crema innata, del plugin más nuevo, de lo que todo el mundo está hablando en este momento y es este chulo plugin, se llama Harmony, Harmony nada más, Waves Harmony y sí, te va a servir para hacer armonías, te va a servir para tu voz, te va a servir para hacer brujería si quieres con este plugin. Entonces, vamos a ponerlo de ceros, así es como te va a parecer este plugin y tú te estarás preguntando en este momento, ¿pero para qué diablos me va a servir? Tú ya, ya hay muchos plugins que hacen esto, pero así de inteligente, pero así de sencillo, así de hermoso y así de chulo, no hay. Y aparte, pues está a un super precio, te voy a dejar el link aquí abajito por si quieres irlo a adquirir. Acuérdate, 100% plugins legales, plugins chidos, plugins de calidad. Si tú quieres producir las mejores voces, quieres aplicar armonías, quieres incluso hacer experimentos, utilizarlo como para hacer efectos, efectos locos, efectos creativos, incluso también si lo quieres usar para en vivo, para una aplicación en vivo, ahorita yo usaría, lo que yo usaría para en vivo sería live. Entonces, es un plugin perfecto para eso. ¿Y por qué te digo que es sencillo? Porque viene mucha facilidad para los que no sabemos al 1000% toda la onda de los acordes y teoría y toda esa onda. Entonces, este plugin te viene para resolver todos tus problemas y hacer unas voces chulas. Para empezar, sí debes de saber en qué está tu voz. O sea, ese es un sí o sí en qué tono está trabajando tu canción. Entonces, yo ahorita estoy trabajando con esta voz. Escúchala nada más. Vamos a poner este plugin a desactivarlo ahorita. Está bien cantada, está afinada. ¿Ok? Entonces. Hasta ahí. Entonces, así es como se va a estar viendo el plugin. Aquí, si te das cuenta, este es como que lo principal, lo más grande que se ve. Y se va a estar refiriendo a tu panorama. Aquí viene, de hecho, una L y aquí viene una R de tu lado derecho y tu lado izquierdo. Para que sepas dónde vas a querer estar acomodando esas voces, esas armonías. Y ese es en el eje X y en el eje Y tenemos unos numeritos que va a ser nuestro volumen. Ya sabes, menos 12, menos 3 y aquí tenemos el 0. Entonces, está bien sencillo de utilizar. Simplemente le puedes dar un clic a donde quieras. Aquí de tu eje X o de tu eje Y. Y al momento de ponerlo, te pone una voz. ¡Wow! Así de sencillo te pone una voz. Puedes darle otra. Si la pones muy arriba, te va a subir mucho de volumen. Y si la pones muy abajo, viene más bajita. Si la pones al centro, viene completamente al centro. Si la pones al izquierdo o a la derecha, dependiendo de dónde lo quieres. Si ya pusiste voces y no sabes cómo quitarlas, simplemente le das clic derecho y así las vas quitando. ¡Qué sencillo, ¿no? Aparte es sencillo porque solamente le das clic y te los va poniendo las voces que son parte de esa escala. O sea, tienes un total de 8 voces para estar manejando. Vamos a poner las más que podamos. Ahí vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, vienen 7 más tu voz unísono, la que estás metiendo al inicio. Ahora, cada una de estas las puedes editar como a ti se te antoje. Por ejemplo, ponemos una que queremos que esté más al lado derecho y más bajito. Y otra que esté al lado izquierdo igual, más o menos por ahí. Entonces, ya te puso aquí más 7. ¿A qué se refiere esto más 7? Se refiere a que van a estarse agregando más 7 semitonos y aquí menos 5 semitonos. Entonces, ya vas haciendo armonías. Así de sencillo. Pero al momento de darle clic a cada uno de estos más 7 o menos 5 o lo que estés poniendo, aquí le puedes mover. Todo este menú que tienes del lado izquierdo se va a estar refiriendo a como las características de esto. Por ejemplo, tienes menos 2, pero a lo mejor tú dices, no quiero menos 2, quiero que sea, no sé, menos 10. Aquí tienes hasta darle para menos 24 o hasta más 24. Esto quiere decir que aquí tenemos, por ejemplo, este que ahorita vamos a dejarlo en más 12. Ahí está. Entonces, ahí en más 12 estaríamos subiendo una octava. Ahí está la octava. Entonces, quiere decir que te va a dar dos octavas para arriba y dos octavas para abajo. Para que tú selecciones exactamente el intervalo que quieres que esté sonando. Ahora, si te das cuenta, aquí del lado izquierdo tenemos como una clave de sol que te dice que te va a estar corrigiendo el pitch para meterlo dentro de la escala. Y eso es algo bien padre. O sea, si tú quieres subirlo, quieres que esté haciéndote la armonía en la nota que a ti se te antoje, mejor desactiva esto. Pero si quieres que a fuerza se esté adentrando a la escala en la que estás trabajando, te recomiendo tener siempre prendido esta clavecita. Es importante, es la clave de sol porque forzosamente nos va a meter a la escala en la que venimos y no vas a tener disonancias. Aquí si quieres estarlo haciendo por medio de pitch, aquí ya sabes que medio tono y estarlo moviendo por semitonos. O lo quieres mover a una nota en específico, aquí también lo puedes hacer y ya te sale ahora do tres o ya la nota que tú quieres. Solamente le das clic donde viene flat para estar cambiando entre pitch o entre nota. Todo esto lo puedes apagar, puedes apagar cualquiera de estos sin necesidad de desactivarlo. Solamente lo apagas si no te gusta y quieres esperarte, pero mira, es bien sencillo, solamente lo seleccionas, le pones on o le pones este tache si quieres que se cierre. Le puedes poner también solo, solamente para escuchar la nueva voz. A esta voz le puedes mover todavía más a nuestro pitch, pero de una manera más fina, o sea muy poquita, ya no por semitonos. Y aquí tenemos algo para modificar esa formante. Entonces vamos a poner esto como estábamos, de cero, ahí está. Y aquí tienes la formante. Si quieres algo más robotizado o menos. Bueno, mira, la formante más para abajo, más bien. Depende de lo que estés buscando. Aquí no estamos moviendo, no estamos enfocándonos en el tono, estamos enfocándonos en la formante. Esto si lo automatizas puedes hacer cosas muy locas. Aquí tenemos un delay, un retrasito. ¿Y para qué nos va a servir esto del retrasito? Nos va a servir para que cuando pones dos o tres voces no estén sonando al mismo tiempo, que están entrando perfectas, sino que se oiga más natural y le puedes poner ahí como un retardo, un retraso de nuestra señal. Hay que quitarle a esta el solo y vamos a escuchar cómo se vería tal vez así. Ya viste, con este delay ya no van perfectas. Si le quitamos este delay. Se ven como medio irreales, pero un... Simplemente basta con poquito. Aquí tenemos un feedback. Si quieres hacer todavía cosas más creativas. Y estarte metiendo con más repeticiones. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos un filtro. Por si quieres estarlas enfocando tus frecuencias solamente en una parte, puedes convertirlo en high pass filter, en band pass filter o en low pass filter. O sea, tienes esas tres opciones. Quieres hacer que suene como radio. Entonces ya suena fregón esto. Con estos manejas lo mismo que estás manejando en el mapa. Solamente manejas el panorama por si lo quieres muy a la izquierda o lo quieres muy a la derecha. Vamos a ponerlo ahorita que estamos muy... que lo queremos aquí a la izquierda. Entonces ahí se maneja a la izquierda. Aquí se maneja a la derecha. O te digo con este mismo no que tenemos acá. También con este manejas el volumen, qué tan arriba, qué tan abajo. Y acuérdate siempre que le estés moviendo. Acuérdate de tener seleccionada la voz en la que estás utilizando. Porque si por ejemplo haces una K, una nueva voz. Y después la borras, ya no se queda seleccionada o nada, ¿no? Entonces por más que le muevas aquí a las cosas y le estés aplicando delay y feedback y todo. No va a estar pasando nada, ¿no? Entonces es mejor eliminar lo que no estés utilizando. Y seleccionar siempre la voz que sea, ya sea tu primer voz o cualquier otra voz que estés haciendo. Esto es dentro de las voces que vamos a estar manejando aquí. Después viene esta opción que dice generar tonos. Al momento de activarlo, te empieza a generar tonos y notas y todo. Pero aquí te lo pone de acordes. Ahorita voy a quitar esta opción de acordes para ahorita explicarte. Simplemente vamos a quitarlo y vamos a escuchar qué es lo que está haciendo. Te empieza a hacer cosas súper cool. Wow, te lo hizo automático. Entonces nada más lo tienes que abrir, poner en el tono en el que estás y poner generar notas. Te empieza a hacer armonías. Y entonces acá puedes seleccionar también el tiempo y todo para que veas esos ajustes de cómo quieres que se estén generando esas notas. Me gustó, ¿eh? Así de sencillo. Ahora vámonos con la opción de generar, pero acordes. Entonces seleccionamos otra vez generar notas. Nos pone automáticamente acordes y vamos a escuchar esto. Tienes muchos presets, muchas como opciones de esos acordes. Entonces aquí tienes todo esto de EDM, de Dream, Drama, Power Chord, lo que quieras, Pop. Mira triadas también. Vamos a escuchar este de triadas. Entonces. Y empieza a hacer cosas muy locas. Estos son acordes, pero si estás buscando armonías. Vamos a esta de quintas. Vamos a cambiarnos a. A sextas. Este está padre porque a veces si no sabes cómo hacer armonías o necesitas una guía, esto te puede ayudar un buen. Y vamos a poner, no sé, vamos a poner uno, tres y cinco. Te está haciendo acordes ahí. Sextas. Se ve bien bonita la sexta. Y. Ahí puedes ir cambiando esas notas. Entonces ahora como se están aplicando este que dice generar notas y acordes y todo. Aquí te aparece en azul notas. Porque todo, ahora todo este panel de la izquierda va a estarse aplicando esas notas que se están generando nuevas. Entonces aquí tú ya le puedes mover también a la formante. Puedes hacer cosas especiales. Ahora ya vamos a quitar aquí acordes. Vamos a dejarlo. Ya sea que se vayan generando así solitas o que tú las vayas poniendo. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí estamos. Aquí vamos a seleccionar todavía una opción para que tú vayas haciendo tus acordes. Entonces si nos vamos rápido aquí al manual un poquito para que te des una idea que es lo que puedes hacer. Puedes generar armonías automáticamente aquí. Puedes insertar tú tus propias escalas o las propias los acordes que tú quieras. Y todos estos acordes los puedes ir metiendo aquí por medio de snapshots. Me refiero a que si ahorita este es nuestro snapshot uno. Ahí tenemos esto de este acorde. Seleccionamos otro snapshot y lo modificamos. O sea le ponemos así como como si fuera algo nuevo. Y seleccionamos otro snapshot. Seleccionamos otro snapshot y ahora lo hacemos un poquito más sencillo. Nada más vamos a ponerle así. Y seleccionamos otro snapshot y le ponemos un poquito como por acá. Algo. Entonces lo que puedes hacer es ir seleccionando entre snapshot y snapshot. Y ya te vas a dar cuenta de los cambios que vas haciendo. Incluso lo puedes automatizar y con una tecla irlos aventando. A lo mejor para una sección esto lo quieres para un cacho del verso. Después quieres el otro. Y cuando cambia este. Esto es lo chido de los snapshots. Snapchats. Que los puedes automatizar. Poner que con un botón los vayas apretando. Aquí los seleccionas con tu DAW que sea que estés utilizando. Le pones un MIDI o algo. Y puedes ir armando tus melodías. Y lo estás haciendo en vivo. Armando tus armonías. O sea es una chula esto de los snapshots. Aquí los puedes borrar todos. Desde todos, 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 todos. Dejar solamente en el que estás utilizando. Y vamos a cambiar aquí. Vamos a poner nuestra voz principal. Solamente vamos a dejar esto. Oh, I knew you'd call. Oh, I knew you'd call. Oh, I knew you'd call back. Oh, I knew you'd call back. Ahí está. Oh, I knew you'd call back. Entonces ese es un modo en el que lo puedes utilizar. Por medio de snapshots. Por medio de automático. Y te genera los tonos. Pero hay un tercer modo que te va a servir. Haces un canal MIDI. Por ejemplo, vamos a hacer un MIDI track aquí. Entonces aquí ponemos el canal MIDI. Activamos nuestra entrada. Y vamos a empezar a tocar el controlador. De hecho date cuenta como lo empezamos a tocar. Y automáticamente empiezan a aplicarse esas notas. Esto lo puedes hacer por medio de nota por nota. O también por medio de acordes. Mira, date cuenta como aquí en la parte de arriba. Al lado de la U. Empiezan a salir los acordes. Mira. Todas las notas que estoy tocando. Incluso tú le puedes poner donde viene más ahí. Y tú ponerlas así con el mouse. Pero mira. Para los que lo quieren hacer con el teclado. E ir haciendo sus armonías. Es una chulada. Ahí automáticamente todo se te pone en el centro. Pero desde aquí puedes poner que tus notas. Se te vean tal vez un poquito más al lado. Para irlas viendo. Y lo padre de esto es que si tú tocas. Por ejemplo, en esta escala. No viene la nota de Do. Porque este es un Sol sostenido menor. Entonces, al momento de ponerle el Do. Me lo arrastra para el Si. Entonces, ahí tenemos el Si. Así tú le estés apretando el Do. Aquí sale en esta parte de acá. Las notas que estoy apretando. Entonces, así tú le estés apretando el Do. Te va a poner la nota más cercana. Que forme parte de la escala. Y eso es algo hermoso. Porque también nos va a ayudar a tener más armonía. De eso se trata este plugin. Tener más armonía. Y que suene más chidas todas nuestras voces. Que estemos armando. Entonces, ahí estamos apretando la tecla que es. Pero si apretamos Fa. Nos regresa a Mi. A la nota más cercana. Ahora vamos a ver qué más. Qué podemos hacer con este plugin. Entonces, hasta acá ya tenemos esto. Aquí tenemos los snapshots que te decía. Después aquí, en la parte de la derecha. Tienes la opción de los moduladores y todo. ¿Para qué te van a servir? Para hacer cosas creativas. Para hacer algo fuera de lo común. Fuero de lo normal. Fuera de lo aburrido. Con esto puedes estar modificando cualquiera de los parámetros. Que a ti se te antojen. Por ejemplo, tienes estos que son más siete semitonos. Entonces, esto de más siete semitonos. A lo mejor se te antoja estar modificando. No sé, cualquier cosa. Vamos a ver qué tipo tenemos aquí. Mira, este es como un. Por ejemplo, aquí tenemos para estar modificando. Por medio de steps. Aquí tenemos para modificar. Estos son los ADSR. Te vienen dos. Te vienen cuatro moduladores aquí. Te viene este de AM. Y te viene este de PT. Para modificar el pitch y la amplitud. Y al final este de spreader. Por ejemplo, ahorita con este M1. Por ejemplo, ahorita por medio de este modulador número uno. Vamos a arrastrarlo. De esa manera se utiliza. Y al momento de dejarle apretado aquí el click. Checa todo lo que se pone azul. Eso es lo que vas a estar. A donde lo vas a poder arrastrar y aplicar. Entonces, simplemente así no está funcionando nada. Primero tienes. No se te olvide seleccionar la nota o la voz en la que lo vas a estar aplicando. Si no, vas a hacer un relajo. Entonces, primero selecciona la voz. Después selecciona el modulador y arrastralo donde lo quieras. Ahorita vamos a estarlo modificando al panorama para que se vaya de un lado al otro. Y ahora vamos a seleccionar aquí entonces nuestra voz que se está aplicando. Ya que lo arrastramos y ya se puso aquí del lado izquierdo chiquito. Ya nos salió la M1. Porque así este es nuestro modulador número uno. Y le damos click. Y le dejamos apretar ese click y le subimos. Entonces, checa como ya se empieza a mover de un lado al otro. Entonces, aquí vas moviendo todos los parámetros que quieres. Entonces, aquí tú seleccionas la forma en la que quieres que esté trabajando. Pero mira, ahí ya se va de un lado al otro. A lo mejor estamos muy rápido, pero aquí le bajamos. Ahí estamos por notas, pero esto lo puedes mover. Como tú quieras. O si está sincronizado con la sesión. Ahí está. Ahí se va de un lado al otro, ¿no? ¿Qué tan suavecito quieres? O que esté muy manchado. Ahí estamos aplicándolo. De un lado al otro vamos a bajarle. Está padre para que hagas algo creativo. Ahora, tal vez esta podemos hacer para que por medio, si quieres, de este mismo modulador. Lo puedes estar aplicando aquí a tu nivel. Para ver qué tan duro va a estar subiendo y bajando. Pero si quieres que esté manejando otros parámetros, simplemente este modulador le ponemos que no. Y le aplicamos otro, ¿no? Aquí vamos a aplicarle el M2 aquí a nuestro nivel. Ahí está. Entonces, ahí está aplicándose. Ahí le pones con qué velocidad quieres que se esté aplicando. Entonces, lo mejor es si te lo quieres más rápido. Entonces, empiezas a hacer cada vez cosas más y más y más creativas. Y aquí puedes estar modificando el pitch. También este lo arrastras a donde tú quieras. Y ahorita lo puse aquí en este de pitch. Entonces, ya empiezas a jugar con toda la modulación y hacer cosas bien creativas. Creo que este plugin está bastante padre. Es una herramienta muy chida. Y yo aquí en la parte de abajo, en la descripción, te voy a dejar un link para que vayas a tenerlo. Tiene un precio de introducción bien chido. Te recomiendo que lo pruebes, que lo empieces a utilizar y tengas una de las mejores voces. Y ya era justo tener un plugin de Waves que se enfoque así tan pro a las armonías en las voces. Porque esto te va a servir para cualquier tipo de voz. Puedes hacer armonías tipo Billie Eilish. Como a ti se te antoje con este plugin tan sencillo de usar y tan chido. Yo soy Eddy Productor Musical. Espero en verdad de todo corazón que este video te haya gustado. Si fue así, ayúdame con un like. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Y dime de qué te gustaría que hiciera reviews. De qué otro plugin. Porque plugins así creo que valen la pena. Y qué chido que Waves se está actualizando. Así que nos vemos en otro video. Gracias por estar aquí. Bye, bye.